Muy buenas cuquitos, bienvenidos un día más a mi canal, estáis en Cukinando y hoy os voy a enseñar ya por fin, casi, bueno, yo diría que casi casi finalizada la cocina porque quedan un par de cositas, pero las vamos a hacer más adelante, bueno. Pues aquí está la cocina definitiva, deciros que nos hemos quedado al final con los muebles que venían con la casa porque al final hemos cambiado todos los electrodomésticos, le hemos dado nuestro toque y ahora sí que sí, nos sentimos mucho más cómodos aquí en esta cocina. Bueno, pues esta zona es la zona de trabajo, la cocina está distribuida con una península que se suele llamar, no es una isla porque está unida a la otra encimera y aquí lo primero que nos encontramos es nuestra nueva vitro. Deciros que todo lo que vais a ver en este vídeo lo tendréis en la cajita de la información, no os preocupéis, os dejaré todos los enlaces allí y bueno, pues lo primero que quiero enseñaros es esta vitrocerámica, es de la marca Taurus y llevamos ya tiempo usándola y funciona muy pero que muy bien, me gusta mucho, tiene cositas muy características, por ejemplo, cada vez que levantas la sartén, se apaga el fuego y si vuelves a ponerla, se vuelve a activar en el mismo momento en el que lo dejaste, es decir, si estaba en el nivel 6, pues directamente se vuelve a conectar en el nivel 6. Es de inducción y bueno, pues funciona muy pero que muy bien. Bueno, esta es la campana extractora, esta no la hemos cambiado, pero está en mente que la cambiemos, no nos gusta mucho y la verdad es que nos estorba un montón para grabar. Pero bueno, como todavía no hemos dado con lo que queremos hacer, tenemos varias ideas en mente, pues se ha quedado, se ha quedado ahí. En la parte de la esquina tenemos ahí arrinconada nuestra Thermomix, los electrodomésticos que vais a ver ahora en la encimera, pues son los que estamos usando en el día a día, entonces la Thermomix no puede faltar, está allí en la esquinita, pero como yo la tengo con la tabla, pues la deslizo de forma fácil y me la pongo aquí para trabajar con ella o si no, la cojo en vilo y me la pongo en otra esquinita para llevar a cabo los trabajos. Bueno, ahí dejamos la Thermomix. Entonces, venimos para esta zona donde tenemos el grifo y otro grifo auxiliar que está conectado a un sistema de osmosis, pero que no lo tenemos activo, lo tenía la casa, pero yo de momento no lo he puesto en funcionamiento. Así que el grifo este sí que le hemos puesto nuevo, un grifo que nos gusta muchísimo, fijaos, tiene aquí este sistema que lo quitas y bueno, pues simplemente tiene ahí la forma de echar agua y luego tiene un clic y cambia el chorro, vamos. Nos gusta muchísimo este grifo y es súper práctico para mover y limpiar. Bueno, esta es la esquinita de la cafetera y la freidora de aire. La freidora de aire que estamos usando ahora es esta de CECOTEC, es la 5000 CECOFRY ADVANCE. Ya sabéis que yo siempre tengo freidora en la encimera y ahora esta es la que estamos usando concretamente. Tengo más, pero ahora mismo es esta la que está en nuestro día a día. Aquí en la esquina, uno de mis electrodomésticos favoritos es mi cafetera. Llevo con ella pocos meses, alrededor de tres meses y es la Melita Barista TS Smart. Un cafetero, o sea, un cafeterón iba a decir, una cafetera increíble, me está encantando el funcionamiento que tiene y bueno, si queréis saber más de esta cafetera tenemos un vídeo en el canal. Bueno, lo que son los electrodomésticos es que no tenemos más en la encimera, pero sí que los tenemos guardados en los muebles. Bueno, digo yo, electrodomésticos de los que están por encima. Luego tenemos estos que están encastrados. Tenemos este horno de la marca Taurus igual, muy bonito, que pues eso, va a juego con la cocina y que pues tiene funciones muy, pero que muy interesantes. Tiene vapor y demás y bueno, pues funciona muy, pero que muy bien. Y en la parte de arriba tenemos un microondas encastrado de CECOTEC, de la marca CECOTEC. El negro con el embellecedor negro, que igual está dando un buen resultado, me gusta bastante cómo está funcionando este horno de CECOTEC. Bueno, luego todo lo que es la cocina está llena de cajones por todos los lados y armarios. Si queréis, en un vídeo os puedo enseñar cómo organizamos todos nuestros muebles, pero os voy a dar un avance, fijaos cómo lo tenemos aquí. Todo organizado en tarros de cristal, en tarros de estos de plástico, con todos, con sus etiquetas, harina de fuerza, harina precocida de maíz, tenemos el colacao, el azúcar, en fin, está todo organizado y con su etiqueta para localizarlo de forma rápida. Entonces, pues eso, lo que os decía, si queréis que hagamos un vídeo más concreto de organización en la cocina, podéis decirlo en los comentarios y lo haremos de forma rápida, si puede ser, y lo hacemos también encantado. Bueno, sí que os había dicho que en la encimera no tenemos más electrodomésticos, pero sí que hay unos cuantos electrodomésticos más que usamos, no en el día a día, pero sí de forma puntual, y los tenemos guardados aquí, en este armario, que, bueno, es un armario que, por ejemplo, aquí está la olla GM. Fijaos que bien sale el armario y la tenemos aquí a mano para usarla. Igual que la olla GM, pues aquí abajo está la Taurus, igual, que también la usamos de vez en cuando. Tenemos igual el Smokeless Grill de Master Pro, que ya sabéis que igual me gusta, pero me gusta para ciertas preparaciones. Por ejemplo, para hacer hamburguesas me encanta hacerlas en el Smokeless Grill. Así que lo bueno que tiene este armario es que es súper grande y es súper fácil de acceder. Me encanta cómo salen las bandejas para coger cualquier producto. Y bueno, en esta parte también está el lavavajillas encastrado. Fijaos, está aquí, está totalmente encastrado y, bueno, pues, acaba de terminar. Le compramos igual hace poco, es de la marca Candy y, pues, está dando un buen resultado. Es de los más baratos que había. En teoría, gastaba un montón de luz, pero, vamos, yo no estoy notando nada. De hecho, hoy en día estoy pagando menos luz que nunca. Así que, muy contento. Y en esta parte también de la cocina quiero enseñaros, por último, la última adquisición, que es esta basura inteligente. Bueno, inteligente, basura, papelera, como lo queráis llamar. Simplemente me voy a poner por aquí, para que la veáis. Lleva un sensor y la verdad es que te facilita un montón a la hora de tirar la basura. Porque siempre que vengo cargado, si tienes que andar abriendo, pongo todo perdido. Aquí simplemente paso la mano, lo tiro, me voy y es que automáticamente, a los pocos segundos, la papelera, pues, se viene abajo. Si miramos la cocina desde la otra parte, nos encontramos esta pared, que ya estaba así. A mí me gusta mucho, me parece muy bonita, así en piedra. Y tenemos esta televisión que hemos puesto hace poco, que a mí me encanta. Porque venirme aquí a cocinar y tener la televisión para ponerme Netflix, por ejemplo, o ponerme YouTube para ver vídeos o escuchar música, me hace mucho más ameno el tema de pasar aquí el tiempo en la cocina. Al lado derecho tenemos la puerta de acceso al garaje. En el garaje tenemos, por ejemplo, un arcón para utilizar de congelador, bastante grande. Tenemos la lavadora, está el cubo de la fregona, en fin, hay un montón de cosillas que nos hacen tener la cocina más despejada. No vamos a entrar porque eso no está tan organizado como la cocina, pero que sepáis que si lo echáis en falta es porque está ahí dentro. Y bueno, pues si venimos por aquí, tenemos dos sillitas altas que están aquí de momento provisionalmente porque hemos comprado unos taburetes a juego con la mesa que ahora os voy a enseñar, pero nos van a tardar en llegar unos cuantos meses. Así que de momento provisionalmente en esta barrita tenemos estas sillitas. La verdad es que aquí comemos mucho viendo la tele, la cuquita y yo. Cuando estamos todos pues comemos en la mesa, pero cuando estamos la cuquita y yo solos comemos en esta barrita que se come muy a gusto viendo la tele y se estará mucho más a gusto cuando tengamos unos taburetes más cómodos porque estas son unas sillas súper simples de Ikea. En esta parte de la cocina nos encontramos nuestra última adquisición, este frigorífico americano que lo pillamos en el Black Friday de LG. Muy contento con este frigorífico, me encanta, o sea, me parece una auténtica pasada. Si abrimos la parte de la nevera, fijaos que está casi vacía, es martes, toca hacer la compra. Pero no os penséis que aunque tengamos que hacer la compra se va a llenar mucho porque es que para llenar este frigorífico tela. En la parte izquierda el congelador y el dispensador de agua, hielos, etc. Lo utilizamos un montón, puedes echar hielo normal, hielo picado y agua. Este concretamente lo que lleva es un depósito dentro, no va conectado al agua porque así lo decidimos porque nosotros solemos utilizar agua embotellada. Así que llenamos el depósito y tenemos agua siempre fresquita. Bueno, aquí tenemos la vinoteca, concretamente es la Grand Sommelier de Zecotec. Y bueno, pues la tenemos ahí llena de vinos, funciona igual muy bien. También tiene su luz por si quieres encenderla y para subir y bajar los grados. Ahora mismo lo tengo a 16 grados, normalmente el vino hay que ponerlo a 10. Entonces si ese día tengo previsto que vayamos a utilizar vinos, pues lo que hago es bajarlo un poco de temperatura y así pues tenemos los vinos en su perfecto estado de tomar, vamos. Y en la parte de abajo tenemos otra nevera, esta es encastrable, donde solamente hay bebidas. Como veis en el vídeo del house tour que hicimos, me hablabais de que era mejor tener dos neveras en vez de un frigo americano, pero es que nosotros ya tenemos aquí otra nevera más, entonces al final preferimos el americano y complementarlo con esta nevera encastrable. Bueno, y ahora entramos en la zona de la mesa del comedor. Como os decía, aquí todos los muebles que veis, incluso la mesa, las sillas, todo es de Ikea, la decoración también, y bueno, pues tenemos aquí una mesa que aparentemente puede parecer para 6 personas, pero es extensible, se puede abrir y podemos lograr hasta 10 comensales. Las sillas son muy, pero que muy cómodas, a mí me han sorprendido un montón. Luego aquí en esta parte tenemos ese armario con otras, unas balas a juego y una palmera de decoración también de Ikea. En la parte de arriba tenemos el ventilador, que también es de color marrón, a juego con todos los muebles, y bueno, pues estos muebles los solemos utilizar de almacenamiento para los juguetes de la niña. Tenemos en esta parte el aire acondicionado, porque bueno, en esta parte de la casa, como está muy pegada al ventanal de la calle, pues a veces está fresquito, así que la bomba de calor nos viene muy, pero que muy bien, y en verano, pues también para comer a gusto. Ponemos el aire acondicionado y perfecto. Y bueno, pues llegamos al final de este vídeo en el que os hemos estado enseñando nuestra cocina ya terminada a un 98% aproximadamente, a falta de las banquetas y de cambiar la campana extractora. Estamos muy satisfechos con el resultado, nos sentimos muy cómodos en nuestra cocina y la verdad es que disfrutamos cada vez que estamos en esta estancia de la casa, ya bien sea comiendo o ya bien sea cocinando, que es otra de nuestras pasiones. Espero que este vídeo os haya gustado mucho, que os haya parecido entretenido y nada, cuquitos, si queréis ver esa parte en la que organizamos nuestros armarios, ya sabéis, mucho apoyo, dejar un buen like, comentar abajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete al canal!